e como están como están como están no sé de todo estaba mirando la la longaniza como le dicen por aquí los rompecu lo sé todo lo sé todo estaba cerrado mirando eso en el día de hoy vamos a trabajar hoy algo bien sencillo con una nevera White Western House estas neveras son vieillísimas deben tener como unos de 10 a 15 años esto me llamé a un cliente para que trabajara con ella ya que tenía un chillillo un chillillo bien raro un chillillo bien raro entonces estas neveras este tienen dos compartimientos la parte de arriba como fríceps y la parte de abajo nevera como tal este yo entiendo que estas neveras son muy buenas son muy buenas ahora mismo hay muchas por ahí en el mercado por ahí y este son muy buenas yo creo que entiendo yo siempre he entendido que que las neveras de antes son mucho mucho mejor y más resistentes que las neveras de ahora ¿por qué yo digo eso? porque las neveras de antes las neveras de resisten las neveras de ahora tienen un board muchas de ellas tienen board en la parte de atrás de la nevera que si se daña eso son bien costosas en esta en la nevera de antes aquí no tienen board ninguno ¿me entiendes? este la nevera que hay ahora son bien complicadas de trabajar se puede trabajar pero son bien complicadas esto es un trabajo que te lo puede hacer tú mismo si obviamente si tiene herramientas si no tiene herramientas pues que no lo haga procura por un técnico de área y funcionado que tenga licencia si va a procurar para algún servicio procura que el técnico tenga licencia recuerde eso licencia por lo menos acá en Puerto Rico esa licencia la da el colegio de técnico de respiración y área y funcionado ok en el día de hoy en el día de hoy vamos a trabajar que vuelvo a lo dedico que tenía un chiquillo un chiquillo bien raro un chiquillo bien raro pues yo estoy verificando y entiendo que es el motor de aquí adentro de la parte del freezer entonces en el día de hoy vamos a sacarla y vamos a reponer ese motorcito lo vamos a reponer sacar el viejo y y colocar el nuevo y recuerda si tú no te atreves a hacerlo los míos yo te yo te recomiendo que no lo hagas porque si lo haces y con esta gozman puede dañar el compresor puede dañar la nevera entonces el costo sería mucho mayor si usted entiende que no lo puede hacer mejor búscate a un técnico de área y funcionado mi gente para que te haga un trabajo de excelencia no busque por ahí chiveros esos chiveros que hay por ahí que no tienen licencia haciendo trabajar por ahí de técnico de área y funcionado que se esforzaron estudiando así que no lo dejen en esas manos porque te van a hacer una porquería te van a dañar en el trabajo te van a dañar la nevera así que procuro por un técnico de área y funcionado que tenga licencia ok ok este esto lo voy a hacer bien sencillo muy fácil para que usted lo pueda hacer ok manos a la obra mi gente esta nevera son llenes de electric y veis le voy a buscar el cubre de falta de la parte de arriba del freezer ya se lo saque y tiene un cubre de falta de la parte de abajo también tiene un cubre de falta miren miren esta esta llena de hielo miren esta llena de hielo recuerda que cuando tú vas vas a sacar esas piezas ese hielo hay que sacarlo porque la parte de abajo jamás nunca va a salir ok ahora mismo esto no tiene hielo ninguno entonces vamos a proceder vamos a proceder a sacar este este motorcito escucha parece que están haciendo una una pajandita escucha 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 es una pajanda ahí es una pajanda así que si tú tienes el aire la nevera tuya se escucha una pajanda como esa así ese es el motor que está dañado así que vamos vamos a seguir sacando vamos a tratar de sacar este motorcito vamos pa' encima ok aquí yo le yo le yo le saque la parte de arriba yo le saque el motor tenía cuatro tornillos hay que sacar este cuatro tornillos de aquí y aquí saque saque el motor busco un alejamiento ok como ustedes ven este es el motor que yo saque de ahí que estaba sonando oye que está sonando ok lo que vamos a hacer es sacarlo de aquí sacar estos dos tornillos recuerda que necesitas herramientas si no tienes herramientas no vas a poder hacerlo esta es el motor que tenía mira esto, se despegó todo o sea que este motor no funciona traía un ruido así que vamos a sacarle el viejo y vamos a colocar el nuevo así que vamos a sacar todos estos líos aquí, despierta, trae los tornillos y el sale lo sale, a ver, un momento sale afuera completito lo que va a hacer, lo va a ajustar usted va a ajustar su tornillo supone que tú hagas esto en una mesita bien chévere si el abanico no es el tipo que va aquí lo que tú puedes hacer es sacar el abanico que tenía anteriormente lo saca este abanico hay que ponérselo aquí porque el abanico que tenía no es el mismo ok, tuve que sacarlo, buscarlo, sacarlo de aquí porque se me quedó aquí atorado así que si le pasa lo mismo porque usted hace lo mismo verdad entonces vamos a colocar el abanico aquí como estaba entonces vamos a probarlo lo limpiamos le vamos a poner piecita ahí tú sabes, bien chévere esto está medio foto está justo la parte pero aquí tú puedes comprar una peguita que se llame eh pegatanque pegatanque es muy buena para esto lo venden en diferentes vegeterías es bien barato ahora hay como que unos 4 o 5 dólares le pese pegatanque le echa ahí y eso queda de show aquí ahora vamos a probarlo así que pongo como que entonces vamos a poner aquí y eso de show que no de show que no de show de show Así que cuando usted lo vaya a colocar, esto tiene como dos varetas aquí, tiene que anivelarla, ajustarla bien, para que no pegue mucho. Si no lo ajuste bien, no se va a anivelar bien, tiene que anivelarlo bien para que la jaspa no pegue con el plástico. Y el proceso es sencillo de colocarlo, lo va a colocar aquí, y vuelve a colocar los cadables, y entonces coloca los cuatro tornillos que están ahí, hace el mismo proceso, pero al revés lo va a hacer. Así que mi gente, espero que les haya gustado el video, y recuerda, suscríbete a mi canal, suscríbete a mi canal y dale like, dale like mi gente. Y otra cosa, luego les digo, hagan algún comentario, si el productor trabaja como yo lo hice, o si se hace de otra manera, o alguna recomendación, y así sencillamente, porque yo no lo sé todo. Recuerda, habla usted, no seas vago.